Hola, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Aquí comienza Maipú Informa TV, 15 minutos diarios con más noticias del partido de Maipú. Gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a las noticias. El Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, en forma conjunta con la Bolsa de Trabajo, lanzaron un programa de capacitación y charlas de violencia de género. Estuvimos en la charla a cargo de Agustín Iriar, operador técnico territorial del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, y aquí te dejamos un fragmento. Así que, bueno, agradecerte a Emilia, agradecer también, como siempre, a la misma Tandara, al Centro de Día, al programa Envió, que nos acompaña, y principalmente, fíjense que son tres instituciones fuertes que tiene la política implementada por el actor intendente Aníbal Rapalini, con lo que es la cuestión de la violencia, con aquellos derechos vulnerados, con aquellas problemáticas que se pueden detectar, y esto que estén ustedes intercambiando, el personal, la familia, los chicos, para nosotros es muy importante. Hoy, más que nada, nos vamos a hablar mucho de los derechos del niño, porque si bien ustedes dirán cómo, el servicio local, ¿qué corresponde? Nosotros trabajamos del momento en que queda una mujer embarazada, que gesta un bebé, hasta los 18 años de edad. Pero sí nos corresponde también la mujer, el papá, la abuela, el tío, o aquel responsable adulto de aquel niño. Porque no trabajamos solamente con el niño, trabajamos con la familia. Es por ello que hoy reivindicamos a la mujer principalmente en lo que es la violencia, la no violencia. Ustedes habrán visto los medios de comunicación. Lo primero que hicimos fue hacer una movida de medios donde sacaban la tarjeta roja. Esta tarjeta roja fue implementada en la provincia a través de diferentes proyectos y propuestas. Fue traída de España con una iniciativa que para nosotros también en Maipú no quedaba, que no quedara afuera, ¿no? Bueno, ahí van a ver las fotos de algo, gente de los medios de comunicación, el personal como ustedes, Jardín Maternal, Centro de Día Programa Ambión, el juez, la policía, las autoridades, los concejales del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, la Unión Cívica Radical. Digo, a ver, es una problemática no de una sola institución, sino una responsabilidad de toda la comunidad de Maipú, las armas de Santo Domingo. Hoy la idea más que nada es hablar un poco de lo que es la violencia intrafamiliar, ver que hay una ley donde nos acompaña, si bien alguna vez es una ley un poco mediocre en el momento de los derechos de la mujer, ¿no? Que es la ley 12.569, que habla del primer artículo, ¿no? De lo que es la parte de la violencia familiar en toda acción, omisión, abuso, que afecta la integridad física, psíquica, moral, sexual y o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito. Nosotros lo que siempre tratamos de hacer es, en este caso, antes la mujer en Maipú iba a hacer la denuncia, hacía una exposición y quedaba en la nada. Siempre el responsable era la policía, siempre el responsable era la municipalidad o el gobierno que tuviera de turno. Y en realidad, algunas veces la ley o los jueces, que cuesta algunas veces que tomen algunas medidas. A ver, nosotros qué pedimos. Actualmente en Maipú tenemos el 80%, aumentó de 100 denuncias que llegan a una comisaría, el 80% son de violencia de género, intra o extra familiar, involucran al niño o no, pero está la violencia detectada. Ustedes dirán, es mucho. Sí, qué bueno. ¿Por qué es bueno que haya tantas denuncias? ¿Por qué? Porque hay un Estado municipal que está acompañando a esta mujer, a esa denuncia. Hay un asesoramiento gratuito en lo legal, en lo psicológico y en lo asistencial. ¿Qué es fundamental? Ustedes dirán, ¿por qué la bolsa de trabajo que tiene que ver con la violencia de género? Porque fíjense en que aquella mujer que está abusada, está maltratada, es la que no tiene trabajo, la que no terminó la primaria, la que no terminó el secundario, la que no tiene recursos, la que no tiene casa, la que no tiene acompañamiento de la amistad o de la familia. ¿Se entiende? Por eso la bolsa de trabajo para nosotros es fundamental, porque hemos detectado casos, hemos hablado con Emilia, Emilia en estos informes que hace, detecta y le ofrece, en esta bolsa de trabajo que se hizo en esta gestión, este proyecto, le consigue un trabajo, le ofrece los programas educativos como FI, primaria, secundaria. Digo, se le da recurso a esa mujer para poder escapar de esa casa. A ver, no es que seamos no machistas, también hay un hombre que es golpeado, un hombre que es hostigado. La violencia no la hablamos solamente, que después se van a llevar esta folletería, que nosotros preparamos con el equipo de trabajo en la acción social, y nos remarcamos, ustedes piensen que la violencia es solamente el físico, y no es solamente lo físico que uno ve, ¿sí? Está la violencia psicológica, que es la peor de todas, que es la que se va deteriorando de a poco, y que tiene todo un proceso que después llega a lo físico o a la muerte. El hostigamiento permanente, el tratar a la mujer como si fuera un trapo de piso, el dios, fíjense, y no hablamos solamente de la violencia de género por el hombre, estamos hablando de violencia de género de hijos hacia padres, de padres hacia sus padres, hacia sus abuelos, entre hermanos. ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo ... ... ... ... ... ... ¿Qué tal? Buenos días, soy el Dr. Manuel Felipe, Dr. Monteróloga del Maipú. Hoy vamos a hablar del dolor de hombros de los pacientes de más de 50 años. Los pacientes de más de 50 años normalmente traen patologías asociadas de hombros como artrosis y muy frecuentemente lesiones degenerativas del mandito rotador. Es decir, que en su mayoría son lesiones parciales, que no son lesiones completas, que limitan el movimiento, pero esas lesiones parciales, que normalmente son longitudinales a través del tendón, generan inflamación y dolor, y por lo consiguiente una limitación funcional que está asociada a la molestia. Eso, que normalmente no requiere energía, pero sí requiere un tratamiento, es muy necesario para la atención adecuada para que no progrese a buscar rutina completa. En caso de alguna duda pueden escribir a la canciller del correo que aparece en pantalla. ¡Suscríbete al canal! 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 El taller de Cantoría Juvenil Municipal a cargo del profesor Lauriano Blanes también tuvo su cierre. El espectáculo brindado estuvo conformado por cuatro canciones trabajadas durante el año. Ellas fueron Vela Infancia, Tetribalistas, Fabricantes de Mentiras de Nito Mestre, Cañaveral de Guastavino y Oración de Remanso de Fandermole. El taller de Cantoría Juvenil Municipal de Guastavino y Oración de Remanso de Fandermole. El taller de Cantoría Juvenil Municipal de Guastavino y Oración de Remanso de Fandermole. El taller de Cantoría Juvenil Municipal de Guastavino y Oración de Remanso de Fandermole. El taller de Cantoría Juvenil Municipal de Guastavino y Oración de Remanso de Fandermole. El taller de Cantoría Juvenil Municipal de Guastavino y Oración de Remanso de Fandermole. El taller de Cantoría Juvenil Municipal de Guastavino y Oración de Remanso de Fandermole. El taller de Cantoría Juvenil Municipal de Guastavino y Oración de Fandermole. El taller de Cantoría Juvenil Municipal de Guastavino y Oración de Fandermole. El taller de Cantoría Juvenil Municipal de Guastavino y Oración de Remanso de Fandermole. El taller de Cantoría Juvenil Municipal de Guastavino y Oración de Remanso de Fandermole. www.maipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Youtube Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.